6 de la mañana con 56 minutos, 6 y 56 minutos de la mañana, amables televidentes de todo el país, muy pero muy buenos días, sean bienvenidos a esta, la primera emisión de los informativos de noticia correspondiente hoy viernes 7 de junio del 2019, mañana que no podría estar completa sin la presencia del sol de la noticia. ¡Ahora! Si quieres bailar, te digo que yo te lo enseñaré, ya lo veo, en Nicaragua, que te vayas a ver, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Un abrazo enorme, con mucha energía, con mucho ánimo, predisposición, y sobre todo, con muy buena actitud arrendamos este día viernes, y sabe toda la gente, y se escucha toda la gente, por supuesto, como siempre he visto estar con mi querida Luisa Delgadillo, que ha venido hoy día de rojo imponente, ha tenido ahí un millón de packs, diciéndole que está muy hermosa, muy guapa como siempre, pero hoy de rojo, rojo, puede ser de rojo de amor, rojo pasión, rojo de amor, lógico. Lady in red. Por supuesto, ¿por qué? Porque el amor es lo que mueve al mundo. Oye, cuénteme qué vamos a tener más adelante. Bueno, en brevísimos instantes, estén muy atentos, tendremos en vivo la presencia del señor Ministro del Ambiente, el abogado Marcelo Mata, porque hoy habrá una reunión muy importante aquí en Guayaquil, para hablar acerca del desarrollo sostenible y del cambio climático. De acuerdo, entonces no nos podemos perder esa información, y ahora nos vamos de estudios, mi querida Luisa, ¿parentos con quién? Cuéntame tú, a ver. Bueno, pues, allí nos vamos con Jorjito Salazar, y su megáfono, él es el hombre del megáfono, y trata de poner orden en el colectivo ciudadano. Adelante, Jorjito, ¿dónde te encuentras? Como siempre, es un gusto saludarlos, mi queridísima Luisa, José Luis, especialmente a ustedes, televidentes, amigos, muy buen día. Hostianda de rojo, Luisa, dicen las cábalas que es para atraer el amor. ¡Opa! Ese ya lo tengo, y ¿sabe cuál es el amor que tengo más importante? El amor del todopoderoso, que es el que me mantiene aquí de pie, como a usted y como a todos nuestros televidentes. Eso, ¿qué le parece? Excelente, correcto. Ese amor lo cubre todo. ¡Exacto! Les comento que he acudido a la avenida Francisco de Orellana, precisamente a la altura de Samanes 7, diagonal del parque Samanes, en el norte de Guayaquil. Por acá ocurre algo grave, y es la invasión de los pasos Zebra por parte de conductores de vehículos. Sí, es la zona de seguridad para que los peatones puedan atravesar cada uno de los carriles de una forma segura, pero que lastimosamente observamos aquí en otros sectores de Guayaquil, conductores no respetan. Y es precisamente hacia allá donde apuntamos, vamos a llamarle la atención a estos malos conductores a través del megáfono. Hay que indicar también que en este momento está lloviznando en este sector del norte de Guayaquil. Así que mucha precaución, amigos. Vamos a salir con tiempo y manejar, conducir con mucha prudencia. Estamos observando en este momento ese auto blanco que está sobre estas líneas blancas que brindan protección al peatón. En cuanto pueda, cruzaré para entrevistar al chofer, a la persona que está manejando, y llamarle la atención. A ver si nos da el tiempo, si nos da el tiempo, nos da el tiempo, si nos dio el tiempo, amigo. Buenos días, caballero. Buenos días, está sobre el paso Zebra, ¿es consciente de aquello? Sí, lo que pasa es que el vigilante estaba dando paso y un momento y rato me dice, pare. No le dio tiempo. No me dio tiempo para respetar el paso Zebra. ¿Sí respeta esta zona? Lógico, siempre circulo por aquí. Muchísimas gracias. No hay de qué. Pase bien, listo. Listo, el caballero tiene un buen argumento. Según él, el agente lo hizo detener y no le dio tiempo para frenar a tiempo. Seguimos pendiente de que de repente algún conductor... Lo que pasa es que si el carro se estaciona aquí, ¿cómo las personas pueden atravesar de una manera segura? Si se van para allá, corren peligro de ser atropelladas por los demás vehículos. Aquí confluyen varias avenidas. Es una intersección bastante, pero bastante transitada. Y también se observa congestionamiento vehicular. Es por ello que estamos viendo a varios agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal tratando de impedir estos típicos trancones. En este sentido, el artículo 390, numeral 7 del COIC, establece que el invadir los pasos cebras es una contravención de tránsito de quinta clase y sanciona a los conductores que cometen esto con 59 dólares con 10 centavos. Y una reducción de cuatro puntos y medio en su licencia. Esto es lo que ocurre. Vamos a ver, aquí se encuentra un padre de familia con sus dos hijos y al frente una estudiante. Vamos a ver si los vehículos permiten que ellos pasen. Está lloviznando, señores. Tengan mucha precaución. Este fin de semana laboral termina de esta manera, al menos en horas de la mañana, con una llovizna, refrescando. El ambiente en este sector de Guayaquil, abrigarse bien porque está haciendo frío. Como que quiere venir el verano, pero se impone el invierno. Hay que hacer, por ejemplo... Ahí están, ahí están pendientes los agentes de tránsito. Hay que seguir las recomendaciones del conductor de la motocicleta. Ponerse ese tipo de calzados para cruzar seguro. Muy bien, muy bien. Muy bien, los conductores están respetando el paso cebra de este lugar. Y esto es bueno. Esto se traduce en seguridad. Pase, mi hijita. Para cada uno de los peatones. Vea el caballero. Acá también el oficial del ATM presto para atender cualquier novedad. Es entonces el ambiente. Afortunadamente esta mañana por acá los conductores están respetando. Pero exhortamos a todas las personas que se movilicen en vehículos a respetar los pasos cebras. Estas líneas blancas por donde nosotros, los transeúntes, caminamos seguros. Caso contrario, nos arrojan a nosotros. Nos obligan a caminar por un lugar inseguro y podemos ser atropellados. Es el informe desde el norte de Guayaquil. Hoy no puedo utilizar mucho esta sirena. Buenos días, mi querida Luisa. José Luis, amigos. Muchísimas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Una complicación. Pero más adelante estaremos contigo, mi querido Jorge, para que nos des más información y más detalles a propósito. Ahora convertido en el megáfono Salazar. Muchísimas gracias y hasta más adelante. Bueno, y ahora vamos con más información. Escuchen con atención dos accidentes de tránsito. Se registraron esta madrugada en diversos sectores de Guayaquil. En ambos casos, los supuestos responsables se encontraban aparentemente en estado etílico. Veamos. Volcado sobre la avenida Juan Tancamarengo, a la altura de la vía Adaule, en el norte, fue como permaneció es de auto por varios minutos. Según testigos, el conductor huyó tambaleando del sitio, mientras que en el vehículo fueron encontradas varias botellas de cerveza. Se presume que de pronto el conductor andaba con síntomas de berenjiría o licor, porque dentro del vehículo existen botellas de alcohol, de cerveza. Indican ciertos moradores aquí del sector, que sí que venía un poco a velocidad. Entre tanto, en la vía perimetral, frente al grupo de operaciones especiales GOE, en el noroeste, un taxi chocó contra un tráiler que se encontraba estacionado. El pana venía en una velocidad más o menos, que el tráiler estaba parqueado ahí. El carro se dio durísimo, impactó, voló como a dos metros y cayó. Ahí el pana se dañó la pierna, la clavícula, ahí lo acomodamos. En este caso, también se divisaron varias latas de bebidas alcohólicas dentro del carro. Informó Jorge Salazar. Bueno, y esta hora de la mañana es momento de irnos a una breve pausa, pero importantísimo, José Luis y amables televidentes, recordarles que en breves instantes más tendremos en vivo en la entrevista del día al señor ministro del ambiente, abogado Marcelo Mata. A propósito de que el día de hoy en Guayaquil se realizará una reunión muy importante, los temas desarrollo sostenible y cambio climático. Esto y más tras la pausa. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos con más aquí en la noticia, primera edición. Ya venimos. Amables televidentes, tal como lo habíamos anunciado, este viernes Guayaquil será el escenario de la presentación del Acuerdo Nacional sobre el Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Dos de los temas que serán abordados aquí en el puerto principal, en una reunión que presidirá el señor ministro del ambiente, abogado Marcelo Mata, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Ministro, qué bueno que nos acompañe aquí en Guayaquil esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias a usted, Luisa. Enhorabuena. Ministro, entendemos que arribó al país en horas de la madrugada, puesto que viene usted de Chile y acompañó a la comitiva presidencial, en donde se informaron y se firmaron importantes convenios, no solamente en apoyo a la minería, de manera responsable, sino también de entendimientos que tienen que ver con la protección del medio ambiente. ¿Podría adelantarnos un poco? Sí, realmente ayer hubo la, digamos, un gabinete bicameral, de dos países, en el que se trató, entre otras cosas, por ejemplo, temas de defensa, temas de producción, temas de soberanía del país, temas del mar, por supuesto, los temas ambientales, temas de recursos naturales no renovables. La conclusión de ayer fue, más que nada, el llegar al intercambio de ideas, luego, en posteriores reuniones, y la posterior reunión va a ser aquí en Ecuador. Algo que se pueda haber materializado en concreto en materia de apoyo en el tema ambiental, Chile tiene mucha experiencia en aquello, algo que sea de particular interés del gobierno ecuatoriano. Tenemos algunos, algunos, algunas cosas que son distintas. Por ejemplo, en Chile, el Ministerio del Ambiente no es quien da licencias ambientales, es una agencia aparte, muy aparte, quien da agencias ambientales, hay otro quien hace el control, y el Ministerio es quien da las políticas y por dónde seguir, o quien establece las normas. Entonces, el acuerdo que hemos llegado en ese aspecto es que nos van a ayudar con sus normas para ver en qué nosotros podemos mejorar y en qué ellos pueden mejorar también con nuestras normas ambientales, que también son muy potentes, muy fuertes, y es una digna carta de presentación para el país. Enhorabuena. Ministro, antes de pasar al tema de la reunión, que es motivo de su presencia aquí en el puerto principal, decía yo en la introducción que entre los temas que se trataron, entre los dos presidentes, Sebastián Piñera y el presidente Lenín Moreno, está también el apoyo y la cooperación y la asesoría en el tema minero. Esto a propósito de que se ha decidido, por parte del Ejecutivo aquí en el Ecuador, dar carta abierta a la práctica de una minería responsable. Y si bien es cierto, eso está ligado con el tema del Ministerio de Energía, no es menos cierto que también guarda una correlación con el tema del ambiente. Esto en virtud de las protestas que encabeza, particularmente en la provincia de la SUA y el prefecto de esa provincia, Yacú Pérez, quien dice que hará todo lo posible porque la Corte Constitucional respete y haga respetar la resolución de la consulta popular hecha a los habitantes del sector El Girón a efectos de evitar la práctica de minería. ¿Cuál es la lectura que tiene el gobierno respecto de estas protestas, de estas manifestaciones y de este rechazo a todo lo que implique minería? ¿Qué consecuencias podría traer esto para el país? Bueno, yo he conversado personalmente con Yacú Pérez, él lo que me ha sabido manifestar es que él está en contra, es como todos, de la minería ilegal, de que exista minería donde existen fuentes de agua, por ejemplo, que donde hay páramos que son vertientes de agua para todas las ciudades, pero él no está en desacuerdo de lo que ha conversado conmigo, no está en desacuerdo de una minería responsable y eso también significa que esa minería debería repartir. Su riqueza, como ya se lo tiene en el caso de la ley amazónica, su riqueza también compartirla a los lugares de donde nace o donde se extrae el recurso natural, tal como el del petróleo. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional resuelve amparar y decide en la zona de la SUAI y donde votaron y dijeron no a la minería, falla a favor de ellos? ¿Ustedes van a respetar como gobierno o acatar lo que diga la Corte Constitucional? El gobierno de nuestro presidente Lenín Moreno se ha destacado por prevalecer y por tener en cuenta la división de poderes. Si la Corte Constitucional así lo decide, pues simplemente el presidente y el gabinete presidencial así lo acatará. No nos olvidemos lo que dijo el presidente en la rendición de cuentas del 24 de mayo. Le dijo a la Corte Constitucional que respeta y respetará cualquier fallo que ellos den, pero que de ser negativo que le digan cuál es la otra forma de... De obtener recursos para poder atender las necesidades del país. Exactamente. Vamos con el tema que concierne aquí a la ciudad de Guayaquil. El día de hoy este conclave, este acuerdo nacional sobre el desarrollo sostenible y cambio climático. ¿Qué es lo que busca el gobierno y cuál es su propuesta en sí? Bien, esto viene ya desde el principio del gobierno del presidente Lenín Moreno, primero con el diálogo. Bien. Luego, hoy es momento de pasar del diálogo al acuerdo y las concreciones. Son... En total son siete ejes. Bien, podríamos nombrarlos rápidamente. Podría nombrar seguridad social, educación, no violencia, prevención adicionales, competitividad, empleo e innovación, democracia y reforma institucional, seguridad ciudadana y sostenibilidad y cambio climático. En el caso de la sostenibilidad y cambio climático, ¿cuál es la situación actual del Ecuador y hacia dónde busca ir el gobierno nacional? Si me permite, solo... ¿Cómo no? Lo que... Adelante. Una vez que hemos pasado del tema, el acuerdo nacional está compuesto por algunos ejes, nuestro eje de sostenibilidad y cambio climático a su vez tiene varias materias también, a saber. Y podríamos resumir exactamente en función de tiempo, por el tema, porque sabe que la comunicación y en la pantalla es... Agua limpia y saneamiento. Perfecto. En energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable. Todo esto se basa en que no es que el gobierno va a decidir, el gobierno es un actor más, el gobierno es... Proponente y lidera el acuerdo. Lo lidera la sociedad. Perfecto. Lo que, en un principio, los ministros, bueno, en este caso está el ministro Norman Wright, del tema de Galápagos, está el ministro Humberto Cholango por la Cenagua y mi... Y su intervención como ministro del Ambiente. Como ministro del Ambiente. Este es el impulso, este es la primera, el lanzamiento de este eje. Pero luego se lo hará a través de la sociedad, donde el gobierno será un actor más de todos los actores que están dentro de cada una de las mesas. Enhorabuena. Ministro, el tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle su gentil presencia, augurando éxitos en este encuentro que entiendo es importantísimo para el país. Y, como usted bien lo dice, en un gobierno que escucha y que busca consenso. Sobre todo, en temas tan importantes como es el desarrollo sostenible, además del cambio climático. Estaremos muy atentos del mismo para poder dar la cobertura e informar al país. Amigos televidentes, ha sido la intervención del ministro del Ambiente, Marcelo Mata. Es momento de irnos a una brevísima pausa, ministro del Ambiente decía. Y enseguida regresamos con mucha más información. Sigan en nuestra sintonía. Cámara de Seguridad captaron el instante en el que un sujeto rompe las ventanas de un camión para robar una radio. Más adelante, en la noticia en la comunidad, ATM realizó operativo de control de placas en varios sectores de la urbe porteña. Todo esto y mucho más en la noticia en la comunidad. Muy bien, gracias, amables televidentes, por seguir acá en Sintonía en la noticia primera emisiones, 7 y 27 de la mañana, con mucho ánimo. Estamos viernes, mi querido Gustavito. A ver, suba el ánimo. El sol, el sol, el sol, el viernes, el viernes. Ahora, gente que está haciendo ver. Oye, está muy emocionado, anda. Nos hemos perdido. Gente que está haciendo ejercicio, gente que está trotando, gente que está yéndose a su casa, a su trabajo, que está con nosotros ahí, al pie del cañón, informándose correctamente. Claro que sí. Y rápidamente, señor productor, yo quiero escuchar porque hoy mi niña tiene clase de canto. Canto. Canto, mi María Paula. Rapidito, rapidito. Bueno, está bien. Más adelante, porque ella, déjeme decirle que se está preparando. Ya. Porque ella va a cantar, va a hacer la apertura del canto de Chayán. No. Telonera. Telonera. Ella va a cantar primero. Así es. Así que más adelante estén muy atentos porque vamos a escuchar lo que va a ser su presentación triunfal para atraer el público a Chayán. Bueno, escuchen con atención. Una cámara de seguridad captó el instante en el que un sujeto rompió con una piedra las ventanas de un camión para sustraerse la radio. Increíble. La policía busca al implicado y tenemos a propósito las imágenes de aquello. Veamos. Ocurrió pasada a las seis de la mañana en la cooperativa Juan Montalvo. Este sujeto camina por la vereda para observar lo que se podía sustraer del camión que estaba estacionado. Ve dos tipos ahí. El uno como que está haciendo sus necesidades y el otro campanero se fue más adelante para verificar que no haya nadie en plena luz del día. Son seis y ocho de la mañana y el tipo para ver si le roba algo al camión. Mira todo a su alrededor y retrocede. Regresa nuevamente a ver la radio, lo que tiene adentro el camión para robarle. Como no lo puede abrir, busca la manera de cómo abrir el camión. A los dos minutos regresa, ya para actuar y no fallar. Regresa nuevamente a buscar la piedra. Toma la piedra, ve que no hay nadie alrededor, da la vuelta y mire cómo le rompe el vidrio y pasa hasta el otro lado para romper el vidrio. Abre el seguro e ingresa al vehículo. Y va directo a desconectar la radio. Y muy tranquilamente entra y se lleva todo lo que hay dentro del camión. Y hasta se come algo que hay ahí, campante, sin que nadie le diga nada. Y lo peor es que rompe los dos vidrios, o sea, los dos vidrios del carro los rompe con la fuerza que tira la piedra. Se le lleva el radio, radio del carro, es el radio, ahí lo lleva y se lo va llevando. Ya cuando el propietario del carro se disponía a salir, se percata del robo. Y no encuentra para esto, todavía el señor utiliza el camión para trabajar y no encuentra los vidrios. Personas que son consumidores de droga y roban es para consumir. Según los moradores del sector, los robos son constantes en la zona. Andaba un tipo en una moto y una camioneta a doble cabina con cinco tipos ahí. Y a las dos horas dice que le robaron al señor de allá a la esquina del comercio. Al llegar a mi casa, me asaltó, te hace asustar venir en una moto a medentarte con el arma que la tenía puesta en su cintura. Y me la enseñó, te pego un tiro y dame el celular. Yo no tenía ni un celular, solo cargaba este simple monedero con las llaves de mi casa. Y le tiré el monedero, pero con tal camino me ha ganado. La policía busca al implicado. Con la información proporcionada que tenemos, se va a actuar en este momento con personal especializado, que sería la Ciprovago, la PJ, para que nos pueda colaborar en la investigación y la búsqueda de la persona que comete el ilícito. Indica que se realizan continuos operativos en la zona para combatir el AMPA, informó Rosalena Vascones. Muy bien, la Policía Nacional se encuentra tras la pista de los delincuentes que estuvieron en un local de comidas donde asaltaron precisamente a los comensales. Tenemos todos los detalles, presten mucha atención. Tras la publicación del video de seguridad, este jueves el establecimiento permaneció así, cerrado. Se desconoce si es por temor de volver a ser asaltados. Lo que sí se sabe es que el robo, protagonizado por tres hombres, uno de ellos armado, causó pánico, afectaciones y dejó con hambre de seguridad a muchos. Pudimos contactarnos con uno de los trabajadores del local. Yo estaba lavando y yo pensé que era juega. Después estaban robando y lo que hice fue lanzar mi teléfono y ya. ¿Son su teléfono, don? Claro, pues un balde con agua. ¿Cuántas personas asaltaron aproximadamente? Habían como diez hombres. ¿Todas les robaron? No, todas no. Una mujer se lanzó en el piso, la otra fundió la cartera. ¿Qué hacían y decían? Nada, simplemente que el que se movía lo mataban y ya. El comedor está ubicado en la ciudadela La Garzota 2, en el norte de Guayaquil. El teniente coronel de policía, Liderman Hermosa, señala que el establecimiento cuenta con botón de seguridad, lo que permitió que los uniformados acudan inmediatamente al sitio. El patrullero que llega al punto, inmediatamente a través de la central de radio, hace el pedido a las unidades especiales, las cuales llegan al lugar. Llega a la Ciprobage, en donde se levantan todas las evidencias que encontraron en el lugar. Propietarios de otros restaurantes del sector permanecen en zozobra ante este tipo de hechos y prefieren cerrar temprano sus negocios. El cliente ya nos va a decir, ya no vamos a comprar allá porque por ahí roban, como es sólido, oscuro, nos asaltan, mejor vamos a otro lado. Y eso afecta bastante la venta. Estamos dispuestos a que nos maten. Yo vengo con mi nieta a comprar. Imagínense, estamos asustadas. Usted está con miedo, que después super rápido me voy afuera a esperar. Es la segunda vez que el establecimiento es visitado por antisociales. En cuanto a los malhechores de este último atraco, la policía asegura estar muy cerca de su paradero. Informó Jorge Salazar. El Consejo Cantonal de Guayaquil aprobó la ordenanza que sustituye el 75% de las multas de tránsito por labor comunitaria. Conozcamos en la siguiente nota más detalles al respecto. Carlos Julio Gurumendi nos tiene la nota periodística. Veamos. El tema fue tratado en el Consejo Cantonal de Guayaquil en su segundo y definitivo debate. La ordenanza para la sustitución de valores de multas de tránsito por educación vial y trabajo comunitario fue aprobado por la mayoría de los concejales. La alcaldesa Cintia Viteri dio a conocer cuál es el fin. El tema puntual es la sustitución voluntaria de las personas que hayan cometido una infracción creada por ordenanza municipal, que es lo único en lo que tenemos competencia, por trabajo comunitario y educación vial. Esta educación vial y este trabajo comunitario deberá necesariamente incluir la relación con las familias A de las víctimas o la víctima afectada por un accidente de tránsito. Dicha reglamentación sería sometida a ciertos ajustes. Por ejemplo, que el conductor infractor reciba una instrucción de tres horas de educación vial a cargo de la autoridad de tránsito municipal, previo a la labor comunitaria. Lo que se está haciendo aquí es un remember para la responsabilidad compartida que tenga que tener el conductor en lo que está haciendo. Insistimos una vez más, la ordenanza no tiene afán recaudatorio. Esto es empezar a construir una cultura de tránsito junto con la ciudadanía. Aquí se acordará que si el conductor que se acoja voluntariamente a la ordenanza y no cumpla con lo dispuesto, tendrá que pagar la totalidad de la multa. Entre las infracciones está el bloqueo de intersecciones, invadir el carril de la metrovía, dejar y recoger pasajeros en la calle Boyacá, ocupar los parqueos destinados para personas con discapacidad y hacer doble columna. Sobre las horas de labor comunitaria que el conductor deberá cumplir, se sabrá cuando esté listo el instructivo para la ordenanza que debe ser elaborado por la ATM, en el plazo de 15 días. Informó Carlos Julio Gurumendi. 7 de la mañana con 36 minutos. José Luis, por favor, nuestro productor tiene listo un interesante video que queremos compartir con ustedes. Claro que sí, esto que nos ha llegado a la redacción y de inmediato vamos a revisar estos videos a propósito de El Empalme. Mire usted, en El Empalme, ahí está, se baja un antisocial, ahí con una pistola en mano y comienza a asaltar a las personas que están justamente en ese sector. Mire, son dos y uno se baja al andar prácticamente, el otro sigue, miren, va la secuencia ahí. Está observando, está observando precisamente cuando está su compinche atracando, en esta oportunidad se llevan los teléfonos celulares de la gente que está ahí en ese sector precisamente y lo espera para irse y darse a la fuga. Bárbaro, ¿no? Esto es él en El Empalme, mire usted, mi querida Lisa. Qué lástima, qué lástima, ¿verdad? Cómo actúan ahí estos delincuentes, Monsalvetes. Ahora, date cuenta que se trata de un lugar desolado, ¿no? Donde pues no se ve mayor cantidad de ciudadanos en ese sector. Ahora, este otro caballero que aparece en pantalla. Es el mismo, ¿verdad? Al que le dispararon. Ah, le dispararon. Mira tú. Mira tú. Qué bárbaro. Impresionante, ¿no? Ajá. Ah, le disparan a Mansalva. O sea, son sicarios, ¿no? Claro que sí. Son sicarios. Este es un caso de sicariato. Correcto. Exactamente. Es el cantón El Empalme, aquí en la provincia del Guayas. Impresionante. Ajá. Ahí podemos observar hace un momento. Mira cómo a sangre fría, ¿no? Eso. Exactamente. Van directamente a su objetivo, a la víctima. Afortunadamente, el caballero que recibió el impacto de bala, pues, únicamente resultó herido. No pudieron cumplir con su cometido, que era cegar su vida, eliminarlo, asesinarlo. Muy bien, o sea, mejor, imposible, ¿no? Después de que alguien se acerque de esa manera y te dispare y que esté... Así es. No estaba para él. Exacto. Dios quiera que el caballero pueda tener el apoyo de las autoridades para que puedan precautelar su vida. Ahí están las balas dentro de su organismo. Ajá. Tiene dos, mira tú. Así es. ¿Qué más tenemos, señor productor? Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Esta es la noticia, primera emisión. Uy, Dios mío. Mire esa niña ahí, en el amor del precipicio. Me da vértigo, niña Luisa. Por el amor de Dios. No va a pasar nada. Ay, todavía hay vida... Ay, Dios mío. A ver. Ay, no me digas. No. No. Productor. Tremendo, ¿verdad? Hable serio, pues. Bárbaro. ¿Qué productor me va a hacer dar algún soponcio a mí hoy? Esto es en el Asia, ¿verdad? Ajá. Solamente allá se puede ver. Qué bárbaro. Situaciones como estas. Incluso hay puentes, ¿verdad? Ese es un puente, de hecho. Claro que sí. Esto es en el Asia. Yo iba a decir, ¿y quién está filmando? ¿Quién es el...? No. Por el amor de Dios, yo decía, y luego, ¿dónde está el papá de esa criatura? Sí que, si nosotros fuésemos cardíacos, habría terminado con nosotros el productor. Este productor es la muerte en bicicleta. Oiga, por favor, sí, ya volvemos con la noticia deportiva. La niña, la niña canta, ella se va a presentar, es la telonera de Chayán. María Paula, mi niña, por favor. Sí, ya, entonces al final, verá, señor productor, para que vea cómo se va a presentar. Oiga, ella va a tener más audiencia y público que Chayán. No le creo, oiga. Sí, claro. Lo que sí, créanme, mi querida Luz Amar, es inteligente que ya regresamos con la noticia deportiva que está jugando el abierto de Francia. Nada más y nada menos que Nadal. ¡Bárbaro! Con Federer. Están ya, les vamos a contar cómo va en vivo y en directo. Mejor que el canto de mi niña no puede ser. Ya volvemos. La teleudiencia, vengase para acá, vengase para acá. Oiga, yo le dije a usted que quien va a ser de telonera en Chayán, ¿verdad? En Quito y luego en Guayaquil es mi María Paula. ¿En serio? Se ha estado preparando con clases de canto, de piano, y yo le voy a pedir aquí a Gustavito que nos regale algo de lo que ella está preparando, porque ella va a superar a Chayán. No. Vamos a escuchar a mi María Paula preciosa, mi niña. A ver, primero el piano, por favor. Escucha con atención. A ver, escuchemos. Nena. ¿Qué tal? Memoria, pobre. ¡Beísima! No, digo, beísima, digo, la toma que nos hacen. Eso. Como felipados, pero no. ¿Qué tal, qué tal? Bien. Y ahora el canto. ¿Vas a ver? El canto, mi niña. A ver, quiero escucharla. El canto, el canto. Estás en el lugar preparándose, preparándose. Oiga, va a cantar una vez Whitney Houston. ¡Qué amor, bravo, bravo! Linda, mi niña. Ay, no. Linda. A ver, que está bonito. Está linda. Ya no nos torture más mejor. Se está preparando. ¿Qué le pasa? Va a ver que superará a Chayán. Vamos a conocer a mi cumpleaños. Siga entrenando, mi niña. Siga ensayando eso. Mi niña bella, María Paula. Vamos a ver los cumpleaños. Jordan Jiménez, dos añitos. Jordan Jiménez, dos añitos. ¡Felicitaciones! Es aquí el Rodríguez, trece años. Ya lo voy a ver, ¿ah? Es aquí el Rodríguez, que canta feo. Melanie Vera, quince años. ¡Qué linda! ¡Más tiempo para empezar! Ahí está. Oiga. José Leonardo, está cumpliendo nueve añitos. ¡Felicitaciones! ¡Alexandra Pisa, cincuenta y dos! ¡Oiga! ¡No! Ya lo veo, picarón. No, no puede ser. Bueno, el beso, el beso. ¡Va a besarte! ¡Mua! ¡Eso! ¿A quién más saludamos? ¡Qué bárbaro! Roberto Panchana, cincuenta y seis años, pero parece de setenta y seis. ¡No! Roberto, un abrazo por tu cumple. ¡Felicitaciones en su día! ¡Lidia Ganes! ¡Oiga, una modelo! ¡33 años! Ahí te mando el beso, hasta Esmeralda, que se escuche. ¡Mua! ¡Eso! ¡Ya basta! ¡Bella princesa! ¡Está muy pesucón! ¡Iker León! ¡Un añito, Iker! ¡Qué lindo ese niño tan bonito! Javier Cervantes, 13 años para Javier. ¡Felicitaciones, Javier! ¡Dana Barahona, tan bella como mi niña! ¡Cuatro añitos! ¡Danita, qué linda! ¡Jaime Flores! ¡Jaime Flores! ¡25 años desde Salitra! ¡Está con el mismo, eh! ¡Ya lo veo! ¡Y no es mi moscava, sino mi moscava! ¡No, no, para nada! Zuleika Andaluz, 11 añitos, princesa. Zuleika, qué linda, felicidades. Nardi Cruz, 18 años. Nardi Cruz, felicidades. Derek Arellano, un añito desde Santa Rosa, en la provincia del Oro. Muy bien, aquí hay más. Fernanda Piedra, 23 años. Un besote para Fernández. ¡Muah! 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 ¡Déjame esta a mí también! ¡Está bien! Stephanie Mayorga, ¡muah! Beso de cumpleaños para ella. ¡Muah! Vamos con las cinco noticias más importantes de este día. Atención, la ex asambleísta Norma Vallejo fue llamada a juicio por orden de la Corte Nacional de Justicia. El dictamen se conoció durante la reinstalación de la audiencia evaluatoria preparatoria de juicio. En la diligencia, el juez Iván Saquicela señaló que existen elementos de convicción que mostrarían abuso de funciones cuando Vallejo se desempeñaba como legisladora. Un hombre se encadenó en el monumento a la independencia de Guayaquil, ubicado en el Parque Centenario, al no conseguir matrícula para sus hijos en el sistema educativo fiscal. El caso fue conocido por las autoridades educativas de la provincia, quienes personalmente resolvieron el problema y anunciaron sanciones para una funcionaria. Y un estudiante resultó herido tras ser impactado por una bala perdida mientras recibía clases en un colegio fiscal en el sur de Guayaquil. Las autoridades policiales y de educación investigan este caso. Una cámara de seguridad captó el instante en el que un sujeto rompe con una piedra las ventanas de un camión para robarse una radio. La policía busca al implicado. Cerca de 45 niños se intoxicaron tras presuntamente ingerir una bebida láctea en mal estado en un sector rural, en el cantón Ventanas, en la provincia de Los Ríos. Afortunadamente los menores fueron dados de alta mientras las autoridades investigan este hecho. Con esto ponemos punto final a presente emisión de La Noticia y también una semana más que se va, mi querida Luisa. Claro que sí, José Luis y amables televidentes. Pero nosotros no nos vamos. Sigan en la sintonía de RTS, pues lo que viene es la noticia de la comunidad. Que tengan un fin de semana estupendo, especialmente tú, mi querido José Luis. Muchísimas gracias. Y liste, liste es para Chayán también. Eso. Nosotros nos vamos con la noticia en la comunidad del Tío Hugo. Ya venimos. Chayán también.